A mí me dieron 100 mil pesos porque no sembré dos años. Yo levanto 300, 200, 150 al año, con ojos como yo. Y de ahí para acá, dos años no sembré. Nos sembramos, ¿no? No trabajamos. No trabajamos. Los dos primeros años del derrame no pudieron hacer nada. No nos dejaron trabajar. El mismo gobierno no nos dejó sembrar nada ya. Fue la contaminación. Hasta que ya vieron que empezábamos a sembrar más bien, ¿no? No nos hicieron que sembrara. Empezábamos a buscarle porque ya las ovitas las teníamos casi, casi ya buscando. Así. Es muy feo aquí. Los han pegado muy duro. Y muy tupidos. Y tupiditos.